Hoy es jueves 22 de agosto, día del folclore paraguayo. Paraguay es uno de los países con mayor y más rica tradición folclórica. Es por esto que el 22 de agosto es la fecha establecida para celebrar las costumbres, conocimientos y usos del pueblo paraguayo transmitidos de generación en generación. Hoy la música al final del podcast tiene que ver con el Paraguay y un lanzamiento musical, así que quédate hasta el final. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí, soy Soledad Franco. Allá vamos. Preocupación y alerta ambiental. Brasil registró entre enero y las tres primeras semanas de agosto 71.497 focos de incendio, el mayor número para el periodo en los últimos siete años y poco más de la mitad de los cuales se reportaron en la selva del Amazonas, la mayor selva tropical del mundo, según datos oficiales divulgados el martes pasado. Los focos de incendios forestales ya aumentaron en Brasil 83% en comparación con todo el año pasado debido a las quemas de la región amazónica potenciadas por la temporada seca con espesas nubes de humo que en los últimos días cubrieron varias ciudades. Si bien no podemos viajar hasta la selva amazónica, ¿qué podemos hacer para ayudar? Hay varias acciones que podemos tomar. El sitio, en inglés, de CNET, elaboró una lista de sugerencias como donaciones a organizaciones que colaboran con la protección de tierras en Brasil, utilizar el buscador Escocia, con ese punto ORG, que planta un árbol por cada 45 búsquedas que ejecuta y la más sencilla, dejar de consumir o reducir el consumo de papel y madera. Por su parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro insinuó el día de ayer que organizaciones no gubernamentales, las ONGs, pueden estar detrás de los incendios desatados en la Amazonia. El gobierno de Bolsonaro se ha caracterizado por agresivas políticas para la explotación comercial de la selva amazónica. Y de Brasil vamos a Venezuela. El líder opositor, Juan Guaidó, aseveró este miércoles que el cambio político es irreversible y llamó a sus seguidores a movilizarse este fin de semana para consolidar la lucha por la libertad de Venezuela. Admitió que conocía los contactos entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Maduro y que estos forman parte de, entre comillas, la gran estrategia para lograr el cambio político. Mientras tanto, John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, logró ridiculizar a Nicolás Maduro, quien intentó aparentar que mantiene el control de las negociaciones secretas. Sin embargo, Bolton lo desvintió y expresó que todas las conversaciones se dan a espaldas del dictador y que todas buscan la caída del régimen. Te cuento que El Franco Informador es un podcast producido por La Podcastera que te ayuda con todas las herramientas necesarias para llevar el podcast que querés de tu marca personal o tu negocio a un nivel profesional. La Podcastera está en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también podés escribir al correo lapodcastera arroba gmail punto com y te vamos a estar asesorando sobre cómo crear tu podcast. En el viejo continente, los migrantes del navío Open Arms desembarcados en Lampedusa esperan conocer su futuro. Esto luego de confirmarse que cinco países de la Unión Europea, entre ellos España, se los van a repartir, mientras Mateo Salvini pide a Madrid que se haga cargo y acelere el mecanismo de distribución. El ministerio espera que la Comisión Europea, de acuerdo con el gobierno de España, que ya había puesto a disposición sus puertos para recibir la nave, pongan en marcha el mecanismo, según el comunicado de Salvini. Y atención con esta noticia porque no es una broma, parece una, pero no lo es. La negativa a la propuesta de Donald Trump de evaluar la compra de Groenlandia de parte de Estados Unidos parece haber ofendido al presidente estadounidense, quien decidió cancelar su visita del 2 de septiembre a Dinamarca, país del que depende Groenlandia. La Casa Blanca confirmó que todo el viaje a Dinamarca había sido descartado, incluida una reunión planificada con la reina de ese país. La decisión de Trump fue una sorpresa, dijo una vocera de la Casa Real danesa, Lynn Balby, afirmando que no habría más comentarios. El gobierno danés, culpable a los ojos de Trump de no estar interesado en vender Groenlandia, no hizo comentarios. Boeing Company planea contratar a cientos de empleados temporales en un aeropuerto del estado de Washington, donde están almacenados muchos de los Boeing 737 MAX después de la puesta en tierra en marzo de 2019. Esta acción es un paso clave para reanudar entregas a clientes de aerolíneas en octubre. Contratar personal, según Boeing, es dar los primeros pasos que se van a tomar para poder entregar cientos de 737 MAX a nivel mundial y son acciones que podrían considerarse como una de las mayores operaciones logísticas en la aviación civil moderna. Un poco de glamour. Tiffany, la icónica joyería estadounidense, celebrada en el cine con el film de culto Desayuno en Tiffany's, con la inolvidable Audrey Hepburn, festeja 180 años con una muestra de sus joyas llamada Vision and Virtuosity, que tendrá lugar en la Fosan Foundation de Shanghai el 23 de septiembre. Van a participar de la muestra, la primera para Tiffany, los principales trabajos creativos de la legendaria casa. Y esto no es todo. Para demostrar que Tiffany se convirtió en una marca símbolo, serán exhibidas además imágenes de personajes influyentes ligados a la marca y objetos que avalan esta tesis. La muestra termina el 10 de noviembre. La aclamada serie de televisión Downton Abbey llega a la pantalla grande para mostrar las historias de la familia Crowley y sus sirvientes. El tráiler muestra que la visita real del rey y la reina de Inglaterra desatará escándalo, romance e intriga y dejará el futuro de Downton pendiendo de un hilo. Escrita por el creador de la serie Julian Fellows y protagonizada por el elenco original, la película ya vendió más boletos que Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino en su primer día de ventas anticipadas que fue este miércoles según el reporte de la compañía Fandango. La película se estrena el 20 de septiembre y ya hay expectativa a nivel mundial. Si aún no lo viste, te dejo el tráiler de la película en los detalles del episodio del día. Francoinformador.com Vas hasta el episodio del día y tenés todas las noticias con sus links para que puedas profundizar en la luna que te haya interesado. El cantautor paraguayo Pablo Venegas lanza hoy 22 de agosto el segundo corte de difusión de su próximo álbum de estudio en el día del folclore paraguayo Alba conoce la luz y está disponible en todas las plataformas digitales de streaming online y ojo, viene arropada con un videoclip musical se va a convertir de esta manera en la segunda canción del álbum Mundo Nuevo próximo a lanzarse en noviembre de este año. ¿Escuchamos? Alba Alba es una polca paraguaya de género canción que suena a pop y habla del amor sin duda un tema fresco y auténtico que le canta a una mujer de Ipacaray que se trae consigo todos los encantos de su ciudad como también todas aquellas cosas que iluminan el corazón de un hombre lo saca de lugares oscuros y lo enseñan a amar de vuelta libre y eternamente tal como la mujer paraguaya. Vuelve la fe y puedo amarla como prometí Alba soy el tué de un pájaro cautivó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!